En la parte trasera del edificio Sancho de Urdanibia, en el mismo centro de la ciudad de Irún, nos encontramos con las salas de exposiciones Menchugal. Hasta el 7 de julio podremos ver, visitar, disfrutar, deleitar la vista con la obra del grandísimo artista Néstor Basterrechea. Podemos encontrar, por lo tanto, 130 elementos en los que abarcan el dibujo, los collages y ciertas maquetas en la etapa más experimental del artista. Néstor Basterrechea nace en Bermeo en 1924 y se afín definitivamente en Irún hacia los años 1956. Vive en Irún junto a Jorge Oteiza en la avenida de Francia y allí se hará su casa, estudio, donde experimentarán la escultura, una transición que Néstor Basterrechea ya estaba sintiendo en esos años, la necesidad de la pintura a la escultura. La intención de la exposición sobre el artista Néstor Basterrechea no es la de presentar lo que ya conocemos seguramente muy bien, la obra escultórica de este artista. No, sin embargo, la intención en Irún es la de ver lo que es la etapa más de investigación, de experimentación que Néstor Basterrechea iniciará, evolucionará, con el diseño de los muebles para la empresa BIOC y, como él titula, para los elementos arquitectónicos titulados volumetría. Esta exposición, que está patrocinada, como siempre, por el Ayuntamiento de Irún y por Cucha, está dividida en dos salas. Una, la principal, que es donde nos encontramos, y aquí es donde se encuentran entonces, con el título Fantasía utópica, la obra de dibujo sobre los estudios que Néstor Basterrechea hacía para la empresa BIOC en diseño de muebles y objetos dedicados al mobiliario. Nos encontraremos entonces, por lo tanto, sillas, banquetas, podemos ver también que existen lámparas, un mundo relacionado con los sofás, con las mesas, ciertos elementos como cubiertos, un tablero de ajedrez diseñado todo, por supuesto, por este artista, con esa línea de vanguardia que siempre le ha caracterizado. Dibujos que se quedaron, la gran mayoría de ellos diseños, que se quedaron en el papel porque la empresa BIOC veía como que eran de demasiado riesgo y, por lo tanto, esas piezas no llegaron a ser fabricadas. Otras, sin embargo, como la silla Gurpila, sí se ha realizado y la podemos encontrar en el Museo actualmente de Bellas Artes, que ya sabéis que están haciendo también una antológica de la obra de este artista. En cuanto a la otra mitad de la sala grande, la principal, nos podemos situar delante de esa investigación ya mucho más seria que se titula, hemos dicho, volumetría, que para Néstor Basterrechea significa todo lo que es un proyecto arquitectónico y que, efectivamente, a pesar de que él ya sabía que se iba a quedar en un papel también dibujado y estudiado, no le importaba su dedicación más profunda y más seria. Con ese matiz que siempre caracteriza al artista de compromiso y de vanguardia, nos podemos encontrar en estos elementos arquitectónicos hechos a papel, sobre papel, con tintas y, a veces, en algunos elementos, tenemos incluso fotografía trabajada por el artista. Veremos desde lo que es un edificio que podría llegar a ser un museo o podemos encontrarnos con iglesias, con viviendas, rascacielos. La verdad es que es curiosa toda la fantasía que este hombre proyecta dentro de un estudio muy serio, lo que es el elemento arquitectónico en su trayectoria. En la sala pequeña nos encontramos, titulada además con el nombre Miscelánea, nos vamos a encontrar esta vez ya con la etapa o la parte más de dibujo, de expresión con el collage y con las tintas, que también han caracterizado muchísimo una investigación sobre lo que es el grafismo en Néstor Basterrechea. La sala anterior, la de fantasía utópica, los dibujos abarcan los años 1970 hasta el 2003 y aquí, en esta sala miscelánea, es sin embargo la última obra que Néstor a sus 88 años que actualmente tiene está todavía creando y fantaseando. En 2010, 2011, hasta el 2013. Os he querido enseñar estos dos dibujos que aquí nos encuentran, que se encuentran en las paredes, son en este caso un collage y aquí es un collage también pero con una tiza blanca. Os he querido enseñar esto porque me parece muy interesante ver que este dibujo es el más antiguo, es una estela que data de 1970 y se encuentra al lado de este otro collage que está realizado, pues nada menos que en el 2013, esto realmente Néstor me lo entregó a la semana de haberlo terminado en casa y podemos realmente darnos cuenta de que Néstor tiene una actitud constante a la hora de expresarse en la que investiga y plasma esa inquietud que él siempre está diciendo que no nos olvidemos que ser artista es ser un contemporáneo, un vanguardista y atraer a la gente es lo que más me interesa y enseñarle lo importante que es el arte pero desde el tiempo en que estamos y en este tiempo estamos en la vanguardia. Gracias Néstor por esta entrega y esta muestra tan maravillosa que tenemos en Irún y lo que sí quiero hacer es recordaros los días y las horas a las que podemos todos encontrarnos y entrar para ver esta exposición. Serían los viernes y los sábados de 6 a 8 de la tarde y los domingos por la mañana de 11 y media a 1 y media. Luego también deciros que si queréis una visita guiada se realizan las solicitudes en el SAC para proponer por ejemplo colegios o grupos que lo mismo pues de gente mayor o gente que está interesada en tener una explicación con una guía habría que pedirla entonces solicitarla en el SAC y se harían los viernes por la mañana de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y bueno pues nada más, gracias y espero que este encuentro sea de interés para todos y para la cultura. ¡Gracias!